Buenas a todos, bienvenidos aquí a Nostre Sport, a nuestro canal de YouTube, estoy aquí con mi compañero Josep, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Y vamos a ver la trayectoria de Rubén Baraja como entrenador. ¡Comenzamos! Bueno, pues Rubén Baraja es el nuevo entrenador del Valencia, firma hasta final de temporada con el conjunto valencianista, vuelve a la que fue su casa, donde tantas tardes y noches de gloria nos dio el bueno de Pipo Baraja. Yo quería preguntarte, Josep, tu valoración, que cuando viste la noticia, ¿qué sensación tuviste? ¿Era el preferido para ti? ¿Te gustó, no te gustó? No, la verdad es que no, para mí son sentimientos encontrados, es verdad que es una leyenda como jugador, son 364 partidos como valencianista, en los que ganó una Copa de la UEFA, dos ligas, la Copa del Rey, la Supercopa, pero bueno, de momento como entrenador, solo ha estado en equipos de segunda división, ahora haremos un repaso, y la verdad es que ha tenido diversos resultados y no del todo buenos en algunos casos. Yo tengo que decir que las opciones eran obviamente Vicente Moreno y Baraja, yo creo como entrenador, quitando de que Pipo Baraja, para mí ha sido uno de los mayores ídolos, es una leyenda absoluta, como has dicho, del Valencia Club de Fútbol, creo que como entrenador Vicente Moreno hubiese sido la mejor opción, porque creo que está más acostumbrado a este tipo de situaciones, por su paso en Mallorca, por su paso en el español, pero es cierto que creo que la opción de Rubén Baraja era la opción más asequible para Peter Lim, a nivel económico, a nivel social también, para rebajar un poquito las aguas, aunque tenemos que seguir igual pidiendo su marcha, pero bueno, creo que ahora la gente pues obviamente tiene más afecto con Rubén Baraja y Marchena que con Vicente Moreno, y aparte que Vicente Moreno pedía esta temporada más dos años más, y el Pipo Baraja pues sí que aceptaba esta final de temporada, y ya veremos a ver qué pasa en este verano, porque yo también soy de los que piensan que creo que Peter Lim va a usar y tirar a una leyenda como el Pipo Baraja, y en verano tendremos otro nuevo entrenador, pues puede ser Nuno o puede ser otro perfil de esa rama, como ya todo el mundo que está viendo este vídeo sabe, a no ser de que el Pipo Baraja, oye, gane todos los partidos que quedan, y meta el Valencia no en Europa, sino que a una segunda parte de la temporada espectacular, y no le queda otra que renovarlo, pero evidentemente lo dudo porque los jugadores y la plantilla es la que es. Vamos si quieres a empezar por el Pipo Baraja como entrenador, porque él empezó de segundo, corrígeme si me equivoco, en el Atlético Madrid que el entrenador era Gregorio Manzano, pero luego después de esa etapa como segundo pasó a ese entrenador y pasó por el Valencia, ¿no? Sí, así es, realmente no fue segundo, era ayudante, creo que era el tercer ayudante o algo así, de Gregorio Manzano que duró unos meses en la plantilla del Atlético de Madrid, y enseguida rápidamente volvió al Valencia, de donde había salido como jugador, y se hizo cargo del juvenil, donde lo hizo muy bien. Sí, yo lo recuerdo esa etapa. Estuvo dos temporadas, la primera quedaron campeones de subdivisión de honor del juvenil, y en la segunda subcampeones. Esa buena experiencia unido a su imagen como jugador, le hizo que enseguida ya llamaran clubes de mayor relevancia a su puerta. Pues como tú dices, mayor relevancia, ya equipos, pues evidentemente era un juvenil de división de honor, pues ya equipos de fútbol profesional de segunda división, en este caso un equipo de la terreta, un equipo que aquí queremos mucho, que es el Elche. Ahí llegó el Pipo Baraja y lo estamos viendo en su presentación con el Elche, con el conjunto ilicitano, y ahí, ¿qué tal? ¿Cómo lo hizo? Porque yo tengo vagos recuerdos de esa etapa de Baraja en el Elche y creo que no lo hizo del todo mal. Sí, ese sería el resumen, no estuvo mal. Al final se quedó decimotercero en la temporada, un equipo que tampoco aspiraba a mucho más, y bueno, se mantuvo ahí. Después lo repasaba y más tarde hablaremos cuando tratemos el tema de cómo juega y la idea que propone sobre el césped, y la verdad es que Baraja entonces sumó creo 18 empates, lo cual me ha sorprendido bastante, repasando ahora su trayectoria. Pero bueno, el caso es que quedó ahí mitad tabla, el club ilicitano le propuso seguir el equipo, le propuso renovar, pero él decidió que no le convencía el proyecto deportivo que le presentaron. Y después de esa etapa en el Elche, donde no le atraía ese proyecto que le presentó el conjunto frangiverde, pues se fue, como tú lo has dicho, yo creo que ahora vais a ir viendo porque Josep ha dicho al principio de que su carrera como entrenador se ha tenido como un poco de altibajo, buenas etapas, malas etapas, porque después del Elche pasa al Rayo Vallecano, y aquí sí que se podría catalogar como un paso malo por Vallecas. Sí, desde luego. Es verdad que el año no estuvo nada bien, ya venía el Rayo de cargarse al primer entrenador de esa temporada, Sandoval, a los dos meses, él entra en noviembre y él dura hasta febrero. Con una racha, creo que son 13 partidos, tres victorias, que le hace sostenible quedarse ahí y perder su puesto. Tuvo muchísimas críticas, yo esta etapa sí que la recuerdo en Vallecas, porque al final, claro, el Rayo Vallecano es un equipo también histórico, que tenía como objetivo subir a primera, y esa mala racha de resultados, yo me acuerdo que el ambiente ya, desde el primer momento en Vallecas, pues fue insostenible y al final pues acabó siendo cesado. Después del Rayo Vallecano, pasa a otro club histórico, donde todos los años tiene la opción, o el objetivo de subir, pero es verdad que lleva muchísimo tiempo en segunda división, como otros históricos que han entrenado, que ahora veremos, y aquí no lo hizo del todo mal, pero yo, a mí me gusta, como ya sabéis, el Sporting, y tú preguntas al Sportingismo, la valoración general de Baraja, y muy poca gente tiene buen recuerdo de él, y es verdad que tampoco lo hizo tan mal, cuéntanos, ¿cómo lo hizo en el Molinón? No, no, para mí de hecho es la mejor seguramente, de las experiencias a nivel, a nivel de fútbol profesional, Baraja llegó a mitad temporada, sustituyendo a Paco Herrera, y él lleva al equipo hasta la cuarta posición, ansiada posición, de playoff, una racha tremenda, de 12 partidos consecutivos sin perder, 8 victorias consecutivas, que le sirvió al equipo para llegar a esa promoción, al ascenso, que no pudo superar, porque cayó contra el Valladolid, a la siguiente temporada, él continúa, y ahí es cuando no funciona, y acaba destituido pronto, en noviembre, a lo mejor de ahí ese mal recuerdo para los esportinguistas. Totalmente, porque él cayó de pie, de hecho lo hizo muy bien, como has comentado, pero es verdad que la siguiente temporada no empezó bien, y ya empezó a encaminar una serie de malos resultados, también la presión que hace el Molinón, obviamente, que tiene el objetivo siempre de ascender, y también hay que decir, y que no se nos enfaden nuestros amigos esportinguistas, si nos están viendo, que es una plaza muy difícil para cualquier entrenador, como tu equipo de Zaragoza, que ahora comentaremos que también pasó por ahí, pero no son plazas difíciles, porque son históricos, son equipos de primera, son equipos que han hecho grandes cosas en el fútbol español, y cuando empieza ya más la temporada, pues las aguas empiezan a revolverse, y al final pues acabaron cesando al bueno de Pipo Baraja. Siguiente paso, Tenerife, es verdad que, no se cuenta, no tenía ese objetivo de ascender, pero lo hizo bien en el Tenerife. Sí, lo hizo bien, llegó a mitad temporada, un equipo que tenía ciertas dificultades, y bueno, la verdad es que enderezó el equipo, y hizo, completó una buena segunda mitad de temporada, que no le llevó a entrar a playoff, pero la verdad es que fue bastante convincente, de hecho el club, Tenerifeña, pues le propuso seguir, pero él optó por ir a otro equipo, otro equipo también, otro equipo más grande. Exacto, más grande, mucho más grande, eso sí, eso sí tienes toda la razón, más grande que Tenerife, para mí lo es, y creo que históricamente, lo dice, y es el Real Zaragoza, cuéntanos, José, porque tú eres del Zaragoza, tú viviste, cuando, pues Baraja, llegó al Zaragoza, tengo que decir, antes de darte paso, que es verdad que en Tenerife, no se entonaba bien, porque en Tenerife, por lo menos, lo que yo leí en su día, es como que lo dejaron un poco tirado, ¿no? Al final, pues no nos comparemos, aunque Zaragoza, esté también mucho tiempo en el pozo, pues es el Real Zaragoza, es un equipo histórico, muy grande, con una masa social impresionante, entonces, pues al Pipo Baraja, en ese momento, le atrayó más, el proyecto del Zaragoza, por eso se fue, y en el Zaragoza, cuéntanos, José, como zaragocista, que eres, ¿qué pasó ahí? Porque puede ser su peor etapa, como entrenador. Sí, puede ser, puede ser, junto con la de Rayo, la peor, llegaron un momento bastante, de bastante decepción, para el Zaragozista, porque venían de esa temporada, con Víctor Fernández, que casi, casi ascendemos, ya hablo, en primera en plural, y, y bueno, eh, un Zaragoza que le tocaba volver a empezar, y, y volver a estar ahí, y, y bueno, no lo consiguió, sin duda, él empezó la pretemporada, cosa que pocas veces ha hecho, y en este, y en este caso, pues, duró apenas 10 jornadas, en la que, puntuó 10, 10 puntos, de los, de los 30 posibles, que ahora lo repasaba, y, también hay que decir que, tres de ellos, eh, son en la segunda jornada, contra el Alcorcón, un partido que, ganó en Zaragoza, por alineación indebida. Ah, pues. Así que, bueno, no fueron, no fue una buena etapa, para nada, de, de Baraja, que desde entonces, pues, pues, ha llegado, desde donde ha llegado, hasta el Valencia. Exacto, porque, cuando lo cesan, en qué, en qué, en 2020, ¿no? Es cuando. Así es, en noviembre del diseño. Claro, o sea, que lleva, casi tres años, dos años y pico, sin entrenar, ¿vale? Estamos en 2023, y, y bueno, pues no ha, como hemos dicho al principio, no ha tenido ninguna experiencia en primera, y llega al Valencia, ¿no? Valencia que está en puesto de descenso, que lo tiene que salvar. Te hago dos preguntas, y ya acabamos el vídeo, la primera es, ¿crees que el Pipo Baraja está capacitado como entrenador, olvidarse de quién fue el Pipo Baraja como jugador, para salvar a este Valencia? Yo tengo mis dudas, el Pipo Baraja tiene una idea de jugar muy diferente a la que tenía Gattuso, es verdad que ahora con Boro ya ha ido cambiando, Baraja es un entrenador que es bastante más defensivo, juega con 4-4-2, le gusta incluso doblar laterales, lo hacía bastante en el Zaragoza, también lo he visto en el Tenerife, también lo he visto en el Tenerife, y bueno, yo también me esperaría que a lo mejor algún partido pudiera jugar con Gallai Lato, en la izquierda, por ejemplo, así que bueno, pues el Valencia va a cambiar a ese estilo, ahora con Baraja, y vamos a ver, porque bueno, va a ser ya teniendo en cuenta el perfil de entrenador y exjugador, que es una persona bastante respetada en el vestuario, pero vamos a ver si eso sirve para reenganchar al equipo, ¿no? Yo creo que sí que está capacitada final, a ver, es verdad que nunca ha entrado en primera, su paso por segunda, pues como ya os hemos ido comentando, pues es un poco bueno, luego malo, luego muy malo, luego otra vez bueno, es un poco, no tiene una continuidad, una regularidad, pero yo creo que sí que está capacitado para salvar a este Valencia, yo creo que sí, sinceramente, aunque sea por punto, por, oye, mira, que estéis en el Valencia, soy una leyenda, sabe lo que es jugar en Mestalla, sabe lo que es un Valencia grande, sabe cómo vive el valencianismo, cada tipo de situaciones, yo creo que sí que va a ser capaz de salvar al Valencia, esto no significa, como he dicho al principio del vídeo, que vaya a continuar, porque yo creo que Peter Lim, no va a continuar con, con Pipo Baraja, no ser de que lo haga muy muy bien, en este tramo, no tiene pinta, veremos a ver, yo ya he dicho antes, que yo hubiese elegido a Vicente Moreno, pero bueno, Baraja, pues, creo que sí que está, creo que los dos están capacitados para salvar al Valencia, uno más que otro, pero bueno, Pipo Baraja, ahora hay que apoyarle, y, y bueno, mi siguiente pregunta era, pues ya un poco cómo va a jugar, que ya lo has dicho, pero, hablando del sistema, y viendo el equipo que tiene el Valencia, cuál crees que va a utilizar más, o puede adaptarse más a su estilo de juego? Yo creo que lo va a ir a por el 4-4-2, vamos a ver, como decía antes, si busca, rompe un poco el tema de los Amos, que la da bastante al Valencia, y es de lo poco que se puede acoger, pero vamos a ver, él también tiene la opción a veces de poner a centrocampistas en puestos de extremo, que sería interesante por el ida y vuelta, y el trabajo que aportan, y bueno, el Baraja para mí es mala señal que haya estado tanto tiempo sin ser llamado por otro equipo, pero bueno, sin duda, pues el Valencia para mí tiene equipo para hacer más, y una referencia a la vuelta de alguien así, pues podría servir como reacción para el equipo, vamos a ver, porque el primer partido es muy importante, se enfrenta contra el Getafe, también, Quique Sánchez Flores, que es un doble ex del Valencia, como jugador y como entrenador, y que en su caso, pues lo hizo bastante bien, vamos a ver si puede ser algo similar, y también que es un entrenador que está en la cuerda floja, como muchos otros que... Entonces, veremos a ver, bueno, es el primer partido, como te has dicho, contra el Getafe, lunes a las 9, y nada, pues esperemos que le vaya bien, porque su suerte, como se suele decir en estos casos, su suerte, y la de Marchena, será la nuestra, será la del Valencia Club de Fútbol, así que espero que el Pipo de Alhaja consiga sacarnos de esta, que estamos, pues en una situación muy, muy complicada, y desde hace mucho tiempo, desde el 86, que el Valencia no empieza la segunda vuelta, en puesto de descenso. Pues yo sé, muchas gracias por, bueno, por traernos la trayectoria de Baraja, y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!